El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan en el capítulo tercero de los versículos 7 a 15 Continúa Jesús diciéndole a Nicodemo Debes volver a nacer El viento sopla donde quiere Oyes el ruido que hace Pero no sabes de dónde viene Ni a dónde va Así pasa con el que nace del Espíritu Nicodemo le preguntó ¿Cómo puede hacerse eso? Jesús le respondió ¿Eres tú, maestro de Israel Y no entiendes estas cosas? Yo te aseguro Nosotros hablamos de lo que conocemos Y damos testimonio de lo que hemos visto Aunque ustedes no aceptan nuestro testimonio Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra ¿Cómo van a creer cuando les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo Pero hay alguien que bajó del cielo El Hijo del Hombre Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre Para que todo el que crea en Él Tenga por Él Vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es tiempo de mirar lo más bello Lo más hermoso Es tiempo de mirar también Las tristezas del mundo Tantas cosas horrendas y feas Casi que nauseabundas del mundo Que producimos nosotros Pero desde que se iluminen Por la resurrección de Cristo Todo adquiere Un gran panorama de esperanza De luz De paz Y de verdad Todo se hace luminoso E iluminado Por eso nos dice la Carta a los Hebreos Corramos Caminemos Los ojos Fijos En Jesús Él Crucificado Él Resucitado Está siempre Brillante para nosotros A través de su sangre Nos cubre Con su misericordia Y su amor Y a través De su resurrección Nos regala el esplendor De su poder Y de su amor Cómo no mirar a Jesús Cómo no amarlo Cada día más Felices Pascuas Es decir Que permanezca el Señor Siempre contigo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Amén 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 Amén